Bueno, aquí estamos en el sexto día, o el quinto, sí, el sexto. Vamos a abrirlo rápido a ver qué nos dan. Una bola de nieve para el minifuego. Bueno, no bad. Vamos a ganar tickets. Voy a tratar de conseguir todos los posibles para no gastar ni un solo dólar. Pero, igual, si no consigo tantos, pues tengo dólares ahorrados, entonces no hay problema, ¿no? Sigo sin saber qué es esto. Entonces, nos vemos en el séptimo día.